Es importante que prestes atención porque ahora vamos a darte información VITAL de cómo comprender esta web que acaba de nacer. La regla de oro que debes saber antes de empezar a clicar botones es que esto es gratis, no me toques los cojones. VITAL, esto es gratis, no me toques los cojones. Antes de ponerte a ver algo en plan, si no me gustas algo, cuenta el dinero que llevas y pulsa play. Pulsa play. Pulsa play. No tenemos efecto de reverb, te pido perdón. Cuando el vídeo que has visto llegue al final, vuelve a contar el dinero que llevas. Es el mismo, pues no me toques las huevas. Hemos forzado un poquito la rima, te pido perdón. La he creado mientras me ato los cordones, pero esto es gratis, no me toques los cojones. Si algo te cuesta dinero, yo comprendo tu malestar. Por ejemplo, si vas a puta, si la que elige chupa regular. Eso es motivo de queja, motivo incluso de no volver mal. Pero si te la chupan gratis, pues qué demonios, goza y ya está. Solo comedia, no olvides el punto com, aquí solo habrá chorradas, la mayoría sin explicación. Solo comedia, no olvides el punto com, prepárate compañero pa' hacer gozar a tu corazón. ¡Dale candela, Tito Bodegas! ¡Hostia, Tito! ¡No, no, no! Muy mal, está sonando muy mal, Tito. ¡Hostia, no, no! Lo estás haciendo muy mal. Yo no sé, ¿cómo es gratis? Ah, bueno, eso sí, hija. No nos toques los cojones. Puedes hacer lo que te dé la gana, lo que te salda de los huevos, siempre que pongas cara de bueno y pidas disculpas luego. Cuando la metes hasta el fondo a la primera y ves que es por el agujero que no era, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Iba deprisa y algo despistado, pero caramba, ya me he disculpado. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Si eres sujeto, un sinvergüenza, un mamón, cualquier cagada tiene solución, simplemente di, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. No sé, si todos esos los me han disculpándose, pues me lo habéis una realidad, ¿no?